¿Sabes cómo crear un proceso de certificación? En tu navegador de preferencia, ingresa al siguiente enlace. Escribe el usuario asignado por el CINEACE, la contraseña y luego da clic en Iniciar sesión. Despliega la opción Entidad certificadora y da clic en Proceso de certificación. Luego da clic en Añadir. Activa la casilla de Registro virtual. Datos del proceso de certificación. Registra la fecha de inicio y de fin del proceso. Norma de competencia y evaluador de la ECA. Completa en el registro la norma de competencia y el número de vacantes. Luego, selecciona los evaluadores de competencia y da clic en el botón Añadir. Recuerda que las opciones de Editar y Eliminar estarán disponibles hasta un día antes de la fecha de inicio del proceso de certificación. Información de las bases del proceso. Aquí, en cada sección, debes registrar las fechas del proceso de acuerdo con las bases. Datos del representante legal de la ECA. Debes registrar todos los datos que se solicita del representante legal de la ECA. Datos del responsable del proceso de la ECA. Luego debes registrar los datos del representante de la ECA. Documentos de gestión del proceso. Selecciona el tipo de documento que vas a cargar. Luego da clic en Seleccionar archivo. Ubica el documento en tu computadora y da clic en el botón Abrir. Cuando el documento esté cargado, se observará que está de color verde. Da clic en el botón Añadir. Luego dale clic a Grabar y después a Salir. Verifica que el proceso creado aparece primero en la lista. Luego, da clic en el ícono de la columna Ver. En la sección Norma de competencia y evaluador de la ECA, da clic en el botón Enlace y cópialo. Este es el enlace para la difusión de la convocatoria del proceso de certificación. Y así, ya concluiste la creación del proceso de certificación.